Una bandeja para él y otra enfrente, pero enfrente no hay nadie, solo. Pero a pesar de estar solo, él hace gestos de hablar con la enigmática ausencia de ese ser que no aparece y dice, se ponía a comer y a charlar animadamente con una supuesta persona, alma percibida como real, por un visto muy querida que físicamente no aparecía, no aparecía por ninguna parte, aunque no aparecía por ninguna parte. Estamos ante un espectro, aunque aparentemente estaba sentada en la ciudad. Bien, la curiosidad, empieza la curiosidad. La curiosidad le lleva a Mohamed a preguntar a los camareros quién es ese señor y le dicen que siempre que viene, viene a la misma mesa con la disposición de esas dos bandejas y actúa como acabo de señalar. Gesticula, habla, le acerca el cuchillo o le acerca a ese fantasma que quizás veía, pero nadie ve. Bien, entonces, este es un misterio, una realidad extraña, vamos a decir, una curiosidad extraña. Quizás ese personaje vive esa realidad ficticia para nosotros, no existe, pero él la vive como una verdad, una, como decía, una realidad verdadera. Aquí hay dos realidades, la realidad verdadera y la curiosidad ficticia. Este es el drama de este señor. A lo largo de toda esta novela vive esta experiencia y, lógicamente, Mohamed acaba con estas indicaciones o estas declaraciones y dice que le dedica ese trabajo a ese señor amante y fiel marido del que no he vuelto a saber absolutamente nada hasta el presente. Dedico el esfuerzo que he tenido que hacer para sacar a flote su fidelidad, su fidelidad a ese personaje enigmático. Ahora, claro, ¿quién es ese personaje? Ese personaje que el cliente, ese señor mayor de edad, cada vez que viene al restaurante, se habla con él, habla con él, etcétera, etcétera, es su difunta mujer. Su difunta mujer. Este señor no ha podido olvidar a esa mujer. Ese señor ha quedado, digamos, preso de ese amor que sentía. Y, bueno, no digo más datos, pero aquí es, en suma, es el libro también, o esta novela se puede decir que es una novela, una novela de un amor, también un amor grande, aunque se manifiesta del modo que se manifiesta, ¿no? Pero, claro, lógicamente, para el libro muy denso, que ha requerido mucho trabajo en su redacción, eso es innegable, un gran estilo de una gran exposición, una buenísima estructura propia y con muchos matices de esa literatura, de esa experimentación hispanoamericana que yo dije antes, ¿no? Alejo Carpentier, etcétera, y luego Cortázar con sus distintos espacios, distintos momentos intercalados, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la novela acaba como tiene que acabar todo ser humano, es decir, los años pasan, etcétera, etcétera, pero este señor vivió todos los años que le tocaron, los vivió con ese drama. Pero ese drama también se multiplicó por dos, porque este señor se volvió a casar, la familia, el entorno, etcétera, le dijeron, no, tú no puedes estar, quedarte solo, solitario, etcétera, no, porque vas a enfermar y tal. Y así coge y experimenta, aprueba otro matrimonio. Con ese, en ese segundo matrimonio, lo que pasa es que va a tener una hija. El drama de la primera mujer es haberse muerto, pero junto a su hijo, que nació muerto. Ese es un drama muy feo, muy malo, que le complicó los sentimientos. Entonces, vuelve a, he dicho, al segundo matrimonio, la mujer, su segunda esposa, le da, digamos, vida a una hija. Y el drama de este señor, que no ha podido olvidar a su primera esposa, es haber sentido, haber vivido, casi un milagro, el hecho de que la hija, que tiene con su segunda mujer, la hija que tiene con su segunda mujer, se parece muchísimo con su esplendor. Cuando nace, nace junto con un esplendor, una luz, etcétera, pero con la cara de su primera mujer. Y así, le dan su nombre a la chica, y Kram, pero Kram para él, se convierte en su primera morativa. Y ahí, la confusión. El titubeo, ya no conoce dónde está la realidad y dónde no está la realidad. ¿Cuál es la narrativa? La narrativa está muerta, pero él ve una narrativa viva. Y así, la cría crece, y como toda la gente, pues, da luz, se casa, se da luz, etcétera. Al final de la historia, es que toda esa experiencia, vamos a decir, vital, propia de aislamientos, aísla, vive entre mundo real, mundo no real, etcétera, etcétera, le va a destruir. Le destruye físicamente, moralmente, etcétera, etcétera. Y la novela, lógicamente, acaba con esto. Bueno, espero, querido amigo, haber trazado un poco algunas líneas, ¿no? Me quedo con otras cosas, pero vamos, lo dejamos para él.